Cali será la segunda ciudad colombiana en recibir la exposición fotográfica al testigo, una obra de más de 500 fotografías del reportero gráfico Jesús Abad Colorado, que recoge momentos del conflicto en Colombia entre 1992 y 2018. Tarea estratégica de la Alcaldía y de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en esta administración ha sido construir memoria como un mecanismo precisamente que nos garantiza y nos permite no repetir. Lo que quisiera es que en Colombia todos nos diéramos la mano para poder sacar este país adelante sin odios, sin venganza. El mandatario de los caleños resaltó la importancia de que esta exposición llegue a Cali. Que no puede haber colombianos de la ciudad que deje de ver esta exposición para darse cuenta de la importancia de captar lo que fue la guerra para todos los colombianos. Un convenio entre la Administración Pública y el Museo de la Tertulia permitirá que esta muestra llegue a la capital Vallecaucana en el mes de agosto. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.